Tengo mi alma y mi corazón Al amor que te fuiste Y quiero olvidarte Llegaste mi vida Tengo mi alma y mi corazón Vamos a ir a todos los devotos Señor Víctor Arrurante y Gastón Señora Paula Arrurante y Gastón Muy buenas noches a todos los devotos Al amor que te fuiste Y quiero olvidarte Llegaste mi vida Tengo mi alma y mi corazón Al amor que te fuiste Tengo olvidarte Llegaste mi vida Tengo mi alma y mi corazón Para la cumbia, cumbia Cumbia para bailar y gozar En esta bonita noche En esta noche tradicional limosna Celebramos la ofensidad en honor al glorioso San Jacinto Fuera Acero Un gran saludo para... Gracias por ver el video